Bien amigos, a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Keiber Borrego que nos tiene importante información. José, en este momento acaba de concluir el concierto de Cuatro Cuerdas que se está realizando en la sala José, porque se realizó en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En este momento nosotros vamos a conversar con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, para que nos dé detalles de lo que se realizó el día de hoy. Mire, estamos en el año nacional del Cuatro, Cuatro Cuerdas es una patria, un programa que va avanzando, hemos estado realizando talleres a nivel nacional, conferencias, conciertos, a nivel internacional también han ido nuestras cuatristas, nuestros cuatristas con el Cuatro solista, con el Cuatro acompañante, con los músicos y las músicas que hacen del Cuatro el instrumento nacional al Caribe, en Asia, en Europa, en el sur de nuestro continente, hemos hecho exposiciones también sobre el Cuatro. Y bueno, y hoy, bueno, concluimos ayer también la siembra del Cuatro, tuvimos la final el día de ayer, después de un recorrido por todo el país. Y hoy estamos presentando en el marco también de Cuatro Cuerdas es una patria, dos discos del Centro Nacional del Disco, cuatro solistas, géneros y el homenaje a Freddy Reines y Jacinto Pérez. Aquí están participando, bueno, Che Hurtado, Ángel Martínez, bueno, una serie de cuatristas jóvenes, destacados, que hacen un recorrido por nuestra tradición musical, por nuestra geografía musical, además. Entonces, bueno, estamos en esa tarea permanente de hacer visible nuestra identidad, de hacer visible a los músicos, a las músicas que están construyendo desde nuestra propia cultura y ahora un idioma, una forma estética contemporánea partiendo de nuestro sentido de pertenencia. Son hombres y mujeres buenas, nacidas y nacidos en esta patria y que tienen además todo el fermento de la libertad, de la dignidad que ha impregnado a la cultura nacional gracias a la recuperación de esa identidad nacional del comandante Chávez. Ese orgullo de ser venezolano, esa sensibilidad de saborear ahora lo nuestro, nuestras músicas, nuestras danzas, nuestras comidas, nuestras formas de decir las cosas, cómo lo hemos recuperado gracias a este proceso revolucionario, gracias a la figura del comandante Chávez y desde ese proceso de recuperación de la identidad, bueno, tenemos hoy patria, tenemos hoy la facultad, la energía, el vigor para defenderla. Estamos hoy con los artistas, con las artistas, con los cultores, con las cultoras, construyendo, construyendo un modelo alternativo al modelo del capitalismo, un modelo para el hombre, para la mujer, para las niñas, los niños, los jóvenes, en amor con la naturaleza, vinculados con lo que somos y construyendo a partir de nuestras sensaciones, a partir de nuestros sentimientos. Y es ese proceso de construcción de ese imaginario, de identidad, de dignidad, de soberanía cultural, donde se concentra la revolución cultural y la revolución comunicacional que nos ha señalado dar impulso el presidente Nicolás Maduro, inspirado en la idea del comandante Chávez, inspirado en el imaginario, además, libertario de Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Serán palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, dando los detalles de este concierto que acaba de cerrar el día de hoy aquí en la sala José Félix Rivas. Si usted está interesado en conocer los sonidos del 4, no puede faltar a estas iniciativas que se realizan todos los sábados aquí en este mismo espacio a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. Regresamos al estudio, José, adelante. Gracias, Keiber. Nosotros estaremos ampliando para ustedes esta información en la emisión estelar de La Noticia. Por los momentos sigan disfrutando de Los Robertos.